¡Aspiciosas novedades dejó la semana del Rojinegro! Se confirmó el arribo de los refuerzos Pablo Pereira y Lucas Domínguez, quienes fueron presentados en inédita ceremonia realizada en el Estadio Fiscal de Talca. Pereira y Domínguez son jugadores que llegan a enriquecer el buen plantel piducano. Me siento bien, de hecho esos amistosos me sirvieron para ver el nivel en realidad de juego y me sentí muy cómodo, de hecho eso mismo también me motivó a de repente salir a buscar una opción a otro lado para jugar, porque me sentía apto para estar. Entonces me siento bien, me siento con confianza, de hecho ya dentro de la mañana me sentí bien de nuevo, entonces ya quiero empezar ya a probar en lo amistoso, a ver cómo vamos, pero me siento muy bien futbolísticamente. Tengo muy bien, con confianza y espero seguir la misma tónica que venía tallando el semestre pasado en mi equipo, poder trasladarla acá y poder conseguir buenos resultados, poder llevar a Rangels a donde pertenece, que es un equipo que por circunstancia hoy está en primera vez, pero todos sabemos que es un equipo que mueve mucho, una ciudad muy futbolizada y bueno, hay que saber manejar también la presión. Siempre relacionado con el primer equipo, una valiosa acción tuvo el plantel de Rangers, que recibió la visita de representantes del Club de Sordos de Talca, en el complejo Héctor del Solar Concha. Fueron en busca de ayuda para sus actividades deportivas. Se trata de una agrupación que acoge a cerca de 30 personas con problemas auditivos y de expresión vocal, que buscan realizar actividades deportivas y del orden social. Representados por Rodolfo Valenzuela Rojas, arquero y capitán de la agrupación, además de Jessica Villagra López, socia del Club de Sordos de Talca, fueron recibidos por el plantel rojinegro, que hizo una pausa en la práctica inserta de la intertemporada. El cariño de los integrantes del plantel y cuerpo técnico se vio reflejado en abrazos y miradas de admiración a los dos representantes de la entidad. El plantel le entregó una camiseta de regalo. Además, los arqueros regalaron sus guantes para ser subastados y así puedan sobrellevar los costos económicos que involucran sus actividades. Cariño, al final lo que te transmiten es cariño y que eres su ídolo y de pronto ellos sienten que no estamos tan cercanos. Y la verdad que sí, que somos cercanos, que estamos acá y que tenemos ganas de poder hacer cosas. Se llevan buenos recuerdos, ¿eh? Sí, se llevan buenos recuerdos. Menos los de Dida, los del mono Leighton, que no tienen dedito, pero el resto general tienen todos dedos. Gracias. Qué bueno, nota esta nota en la del día. Valiosa acción que refleja la voluntad de inclusión que existe en Rangers. Son parte de los valores institucionales. Con novedades volvió el fútbol joven de Rangers, que ya trabaja la intertemporada buscando la mejor forma para el gran desafío, que significa jugar en primera división. Entre las principales novedades está la incorporación de Carlos Virela, quien será el técnico de las series sub-15 y sub-16. Estoy con muchas ganas, con muchas ganas de trabajar, de que nos vaya bien como club, de creo que unirnos con esta hermosa ciudad también, Ranger es de la región. Y venimos con muchas, con las pilas puestas para que ojalá Ranger llegue rápidamente al sitio al que se merece, a una primera división, que debuten muchos chicos de la cantera. Y que ojalá sea, no sé, por el 60% de nuestros jugadores del primer equipo, que sean del fútbol joven. El otro nuevo rostro es Diego Silva, joven profesional del área técnica, quien trabajará junto a Carlos Virela en las series sub-15 y sub-16. Mi labor es integrarme al staff del cuerpo técnico del fútbol joven para analizar un poco las virtudes y errores de nuestra serie, aparte de hacer scouting o análisis del rival, sabiendo que ahora nos encontramos en una categoría mayor, donde estos parámetros y estos detalles no pueden quedar al azar. Por ende, nosotros principalmente como objetivo vamos a estar grabando constantemente en los entrenamientos, haciendo análisis de los partidos, y cuando nos toquen rivales por ahí, que sean un poco complicados, buscarle el detalle a través del análisis de video, tanto errores como virtudes. De esa manera, Luis Aravena fue ascendido a la serie sub-17, por lo cual Luis Guajardo solamente trabajará con la serie sub-19. Así entonces, en las categorías mayores, se desarrollarán labores con un entrenador por serie, situación que indudablemente constituye un avance en el fútbol formativo de los rojinegros. En tanto, las series menores, conducidas por Ricardo Moya, siguen gozando de sus merecidas vacaciones. Con la nueva estructura del club, el área física quedó a cargo del profesor Hugo Quesada Quesada, preparador físico del primer equipo y del fútbol joven. La idea es poder establecer lineamientos institucionales uniformes para todos los estamentos. Ser encargado del área física es relacionarse de partida, generar un lineamiento con todo lo que conlleva lo que es el fútbol joven, con los demás preparadores físicos, en este caso con el profe Claudio Rodríguez, que está en la categoría 17-19, bueno, que les habla, y Jorge Ramos, que está en la categoría 13-14, y generar un orden en lo que se hace, un orden en las capacidades que nosotros vamos a trabajar, y también el tema de desarrollar un lineamiento en cuanto a las baterías de test que se deben tomar, y también semanas tipo que se tienen que trabajar acorde a las distintas capacidades físicas que se trabajan. Para finalizar, los integrantes del fútbol joven del club recibieron nueva indumentaria deportiva de entrenamiento. Se trata de buzos tres cuartos y polerones, financiados en conjunto entre los padres y la institución. La textura es algodón y entrega comodidad para los desplazamientos de los jugadores. Buena calidad de las prendas, que son parte de la empresa Rodríguez, que viste al plantel estelar. Esta fue una nueva semana de Rangers, te enteraste por Rangers TV.